La que buena 96.1 trae para ti el cupido romántico, donde podrías ganarte uno de 5 certificados de 100 dólares para que tú y el amor de tu vida se vayan a disfrutar de una cena romántica en Medranos Stay House en Lancaster o Medranos Mexican Restaurant en el AB Mall. Además, cada ganador se llevará una valiosísima joya de entre 3 pares de aretes y 2 pendientes. Todas las joyas tienen diamantes genuinos. Para participar en esta promoción, solo regístrate en laquebuena96.1.com. Despierta al 100 Todas las mañanas Con Don Cheto al aire ¡Los amo! De 5 a 11 de la mañana KC y L Mojave, Lancaster y Poundell En todo el Valle del Antílope Suena La famosa ¡Qué buena! 96.1 La famosa ¡Qué buena! ¿Qué da? ¿Y uno guarde? ¡Mingel y 20! ¡Gracias! 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 Gracias.